¡Hola, hola, dragones y dragonas! Bienvenidos un día más a mi canal. En el video de hoy les mostraré cómo realicé esta libreta con las caritas de los Minions, hechas con hammer bits o perle bits, en donde puedes anotar lo que tú quieras. Además, es pequeña y resistente, ideal para llevar en nuestro bolso. Así que, comencemos. Para realizar esta pequeña libreta vamos a necesitar los siguientes materiales. Abrazaderas en color amarillo y rojo. Estas las pueden encontrar en las ferreterías. Perle bits o hammer bits. Una placa cuadrada. Unas pinzas. Una plancha. Papel vegetal o papel para horno. Hojas de colores. Cinta métrica. Perforadora. Una sisaya o cúter. Ahora, vamos al procedimiento. Comenzamos formando el contorno de un cuadrado de 23 por 23 perle bits, en color amarillo. Luego continuaré con el contorno de las gafas, en color gris, el iris, en café, y la pupila, en negro. La sombra de las gafas, en color café, un poquito más oscuro que el de los ojos, y la esclerótica, en color blanco. Y el resto lo relleno en amarillo, así como se ve en pantalla. Para ver con más detalle la figura de Minions, la plantilla estará apareciendo en pantalla, y también la dejaré en mi página oficial, para que la puedan ir a descargar. Una vez que ya lo tengamos, vamos a planchar. Así que coloco papel vegetal encima de la figura, y paso constantemente la plancha a temperatura alta, hasta que se derritan un poco los perle bits, uniéndose entre sí. Una vez hecho esto, le damos vuelta la pieza, retiramos la placa, y planchamos nuevamente. Luego colocamos un peso encima, y dejamos enfriar unos cuantos minutos. Retiramos el papel, y repetimos el proceso para la contraportada, la cual le realicé otra expresión, cambiando un poco los colores de las gafas. Mido el alto y el ancho de la figura, con estas medidas cortaré muchas hojas de colores. Yo las estoy recortando con una cizalla, ya que se me hace más fácil, pero si ustedes no tienen esta herramienta, pueden cortar las hojas con un cúter o tijera. También recortaré unas cuantas hojas encarturidas a modo de separadores, esto es opcional. Antes de continuar, quiero enviar muchos saluditos a Yvonne Alamás, Atlet Mayer, Jimena Mendoza Prado, a Verona BJ, y también saluditos a sus pequeñines Liz, Eduardo, Dana y José Luis. A todos ellos, muchos bechitos de amor. Una vez que tengamos todo cortadito, marcaré una hoja a modo de plantilla. Luego, esta hoja la usaré para perforar todas las páginas de nuestra libreta, así quedarán perfectas. Ahora haré las pestañas y para ello tomo un retazo de cartulina en color rojo o el color de tu preferencia. Luego, la doblo por mitad y corto los excesos, dejando una tira de un centímetro más o menos. Por último, corto las dos esquinas y nos tendrá que quedar más o menos así. Repetimos el proceso para el resto de las pestañas. Luego, las pegamos una por una en cada separador, dejando un espacio entre cada pestaña. El espacio dependerá de la cantidad de separadores. Ahora ordenamos las páginas, los separadores, la portada y la contraportada. Para mantener las páginas en su sitio, se me ocurrió usar estas abrazaderas, las cuales simularán el espiral de la libreta. Así que las paso una por una a través de los orificios y las cierro intercalando el color. En este caso estoy usando amarilla, roja, amarilla, roja, amarilla y roja, así sucesivamente. Si tienen dudas, preguntas o sugerencias, me lo pueden dejar abajito en la cajita de comentarios. Es que yo con gusto les responderé. Una vez hecho esto, ajusto un poco más la abrazadera, dejando el espacio adecuado para que las páginas se muevan con facilidad. Ahora hago una prueba rápida para ver si se traban las páginas. Y como veo que está todo perfecto, cortaré los excesos de las abrazaderas. Y listo, con eso terminamos nuestra libreta de Minions. Recuerden que en la cajita de información les dejo todos los enlaces a mis redes sociales para que me puedan seguir y ver en lo que estoy trabajando cada semana. Desde aquí les envío un abrazo con garra y un bechito con aliento de dragón. Gracias por mirarme y hasta la próxima. Bye. Si el video les gustó recuerden que pueden darle dedito arriba, compartirlo con todos tus amigos, dejarme sus comentarios en la caja de texto y por supuesto suscribirte a mi canal si quieres ver más videos como este.